Los datos que no son buenos y las previsiones que se van cumpliendo, siete nuevos fallecidos en Navarra con coronavirus en la comunidad foral en las últimas 24 horas, por lo que la cifra de fallecidos se eleva a 31 personas. Además, según esos últimos datos, ya hay más de 1.000, 1.041 casos positivos en nuestra comunidad. Por lo tanto, estamos ya en un incremento claro, 405 están hospitalizados, más de 40 de esos pacientes están ingresados en la UCI, unos 45, y 609 están en atención domiciliaria. La noticia positiva que nos deja el día de hoy, en pleno incremento en el número de afectados, es que ya se han registrado 11 altas en Navarra. En Navarra se realizan 150 pruebas de coronavirus al día, profesionales sanitarios, protección civil o bomberos, entre otros colectivos, siguiendo los objetivos de disminuir los contagios y velar porque no falten profesionales en estos sectores. Hasta el momento, los test rápidos no han llegado a Navarra. Cuando nos lleguen los test rápidos, que yo espero que no nos tarden más de final de la semana, sí que priorizaremos entre pacientes que están en residencias de ancianos y otro tipo de pacientes en domicilios. La mirada puesta en el colectivo más vulnerable, los ancianos, por ello se pone en marcha un recurso para descongestionar los centros y poder separar las personas contagiadas de las que no lo están. Los últimos datos disponibles nos indican que a día de hoy, en 68 de los 83 centros de mayores, no hay ningún caso positivo confirmado, igual que en los 16 de los 17 centros de discapacidad que también tenemos monitorizados. En total tenemos 51 personas confirmadas con positivo, de 6.611 personas residentes, igualmente también a 86 profesionales de baja con síntomas. En los centros hospitalarios son 405 las personas que están siendo atendidas. Los familiares pedían que se pudiera ver la televisión gratis, cuestión que ya es una realidad en Tudela, Estella y Pamplona.